Hola, soy Daniel Collado y este es un vídeo para mi amigo Paco Rogas que está aquí detrás y estoy con Rubén con Rubén que me va a ayudar a ir con José Carlos, que está aquí a mi lado es un juego con tenedores que quiero que veas que son metálicos que examines y me des uno para mí y el otro pues lo desechamos, lo dejamos por ahí este para mí y el otro pues ahí mismo de hecho tú elegiste ese, puede ser el tío este pero a este le va a ocurrir algo muy curioso y es que en cuanto yo lo agite el tenedor lentamente se dobla pero creo que el toque es que realmente está duro, que no es está duro, que no te goma de hecho, José Carlos, soy yo también para esto que va a ser el tenedor que va a hacer falta para comparar los huevos yo voy a poner aquí encima de mi mano y solo con un dedo encima lentamente vas a ver se dobla se dobla se dobla se dobla, o sea que bastante Roen es cierto es cierto Roen que con mucha fuerza pues yo podría llegar a doblarlo incluso si hago palanca ¿no? pero no queda muy mágico y tampoco es lo que quiero tirar de hecho ¿me ayudas? la mano izquierda la puedes poner aquí palma arriba y cierre genial y ponlo así y deja un huequecito que yo puedo mover perfecto y quiero que imagines que durante un instante pueda ocurrir algo imposible dentro de tu mano algo imposible como esto ¿lo has sentido? acabas de sentir una pequeña la cuerda está ahí retorcida quiero que comprobáis tú mismo con fuerza que es una figura imposible ¿no? o sea no no se fue de hecho al ser una figura casi imposible la gente piensa que yo llevo tenedores en las mangas y los voy cambiando y por eso siempre me autorfijo la mayor claridad posible y es arremangarle bastante ¿no? para que no hayan tenedores escondidos y simplemente este tenedor joder bravo muy bien y este Rubén la diferencia entre el antes y después muchas gracias muy bonito tío que bonito no 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 no